Televidente no está aquí en la plaza Betico, en la playa para atrás de Casi Cultura. Algunos años pasado, no se ha llegado a reportar arriba la condición del edificio aquí en la plaza que está ubicado. El camino está haciendo diferentes actividades culturales, celebraciones de todo el lugar, pero el edificio mes, arriba su mes, está sufriendo un deterioro. Esto es una estatua del defunto Betico Cruz por mirar con sobre un repito de lo que antes estaba en bandera. Preguntas cuál es el departamento que está encargado con el edificio aquí en la plaza y la plaza dentro de su totalidad. Pero además de la punta del lobbyista, con sobre la plaza Betico Cruz, ni una gente del gobierno actual no está interesada para mantener y mantener la plaza aquí. Vamos a ver, que día la plaza aquí y también el edificio camina con gente en la 530, así cambio, así preparativo, lo guardo derecho para así que nos tiene una joya de una plaza Betico en Biamas. A mí me da Elvis Huerto junto con Leonardo Panefleck para Canal 22, más cerca de Ibo. Gracias.